Alfoncito de la Peña, que lo voy a recordar toda mi vida, porque gracias a él... Es que es casi el fundador. Es el fundador, y estaban muy orgullosos de eso. Este, y me dice, mi hijo va a tener un evento en tal mes, en un nacional, en Querétaro, y quiero que lo prepares. ¿Cuánto cobras? Yo ni sabía cuánto se cobraban y nada, cero. Nadie te enseña eso. No, pues no. O sea, la verdad es que no. Y bueno, entonces, este, le digo que sí, lo empiezo a preparar. Alfoncito trae a otro amiguito, y los dos se van al nacional. Creo que quedó como en cuarto lugar. A ver, pero ¿por qué fueron contigo? ¿No había otros entrenadores? ¿O solamente porque te veían como lo mejor? Fueron conmigo porque sabían que profesor Beto es el entrenador de alto rendimiento, que no atiende tanto a los infantiles. Ah, ya. ¿Ya? Y cuando alguien les dice, está atendiendo a mis niñas dentro del centro de atletismo, este, pues probablemente te puede ayudar con él. Porque si le dices al entrenador, tal vez no va a poder porque, pues, por falta de tiempo, porque está enfocado. No es que sea pesado, ni que por quien haya sido, sino que su prioridad es otra. Es otra. Su enfoque es diferente. Sí. Y entonces, pues, yo le digo que sí y todo, y comienzo a entrenarlo. Te digo, va al nacional, queda en cuarto. Y cuando regresa, yo le digo a su mamá, ¿no le gustaría que Alfoncito continuara? Porque mira, hay un evento en Mérida. Y me dice su mamá, sí, si él quiere, pues que siga yendo. Y comienza a ir y todo, nos vamos a ese evento en Mérida, que era la Copa Rogers, que ahorita ya no la hacen. Pero era un evento grandísimo de más de mil atletas, más de mil niños. Y llega Alfoncito de la Peña y gana cinco medallas de oro. ¡Qué chingón! De verdad, así increíble. Con tu entrenamiento. Con mi entrenamiento. Entonces, sale en el periódico y todo, y recuerdo a mi papá, que en paz descanse, y me dice, ¿ya te diste cuenta que ya eres entrenadora? O sea, ve, sales en el periódico, o sea, dice, y el entrenador, Candy Romero. Y yo, ¡ah! O sea... ¿Tú no creías que eras entrenadora? No, para nada. O sea, ¿tú no empezaste eso por ser entrenadora? Ni decías, voy a ser entrenadora, voy a poner mi escuela, voy a ser... No, no, fue algo que cayó del cielo de la nada, yo ni la vi venir.